Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero, están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Un saludo a todos, como están, como se encuentran, nuevo video para el canal, nuevo video de Super Z, una plataforma de inversión donde estamos ganando actualmente, pueden ver los planes acá. Bueno, acá lo podemos ver también, mira, si tú vas a Deposit, ok, puedes verlo plan acá y estamos ganando actualmente 2 dólares diarios con una inversión mínima de 50 dólares. Super Z tiene actualmente funcionando, aquí lo que se dice 6 días, total usuario 2 mil y pico, total depósitos 208 mil dólares, total retiros 334 mil o tiene 2 millones, ah no, 2 millones, perdón. 2 millones 8 mil dólares según de depósitos y dice Courier Hacks, ok, ¿por qué? Porque ellos invierten aparte de que son trading y demás, también diversifiquen, bueno, que es minería y tal. Entonces, yo tengo una inversión acá de 300 dólares, como pueden ver acá, pues ya se los muestro, vean, fue parte de mi pago y lo metí completamente, ¿por qué? Porque de esta manera llegamos a Shaoban, de esta manera llegamos a Hiperaya, de esta manera llegamos a UCT y como acaba de salir, tiene poco de haber salido. La veo bien estructurada, veo que los planes realmente pueden durar un tiempo y siempre ando buscando diversificar y buscando oportunidades, no solo simplemente es un canal de que hay, sí, es como, disculpen el colega que me esté viendo, típico creador de contenido que simplemente publica un video, mete a su comunidad y no pones cara en el enlazador, no, esta es parte de mi trabajo, pero yo también saco de mi trabajo y lo meto, en algunas meto más, en otras meto menos, en otras no meto y les digo que tengan mucho cuidado, que bueno, publicidad paga, pero que tengan mucho cuidado, pero en esta superceta, me parece que la comunidad que tiene, orgánica, que está subiendo de forma orgánica, me parece bastante bien, la gente retirando, pagando y que tengan la oportunidad a partir de 2%, me parece que es un porcentaje razonable, que son plataformas que pueden durar un buen tiempo. No olvides suscribirse, dar un buen like, que te dice, mira, 2% por los próximos 10 días, yo tengo acá mi depósito que me le quedan, dice, 9, 10 y 23 horas, ok, estos son de lunes a viernes, mira, de lunes a viernes es Roy, así que para que tengan en cuenta eso, si vas a depositar, simplemente pisa aquí, pisa a invertir ahora, seleccionas de donde o si es de tu balance o si vas a depositar por primera vez acá, si es por TRX o Tether, yo normalmente depósito Tether TRC20, ponen el monto, le dan Speed y lo que tienen que hacer es mandar el dinero a esta billetera y luego que lo manden, pues esperar que se te acredite y te va a salir a cámara, te va a salir así, activo depósito, ok, total depósito y listo, acá también lo pueden hacer de manera sencilla, depositar o retirar. No olviden suscribirse a un buen like, gracias a todos, registrarse es muy sencillo, nombre, nombre de usuario, clave, correo, la wallet que usan, el referido, agregamos y listo. Vamos a probar la plataforma de retiro porque yo realmente no he retirado de la plataforma, yo simplemente agarré y deposité e invertí directo, vean que no he retirado absolutamente nada. Vamos a probar esa pasarela de pago para ver cómo está funcionando, tengo 12 dólares acá, disponible, los retiros creo que son de manera instantánea, de igual manera lo vamos a ver. Yo simplemente lo doy retirar, me dice mi billetera, no me cobro, fui por operación, pago y al darle pago acá me dice retiro exitoso, ok, listo. No me aparece un hash de transacción, así que no sé si son los retiros de forma inmediata, de igual manera dicen acá, creo que este le preguntó cuánto demoraba el pago y el dijo instantáneo, ok. Si mal no veo mi inglés, ok, vamos a traducir, traductor, traductor, no olviden suscribirse, dar un buen like, gracias a todos por el apoyo, seguimos creciendo cada día más. Y este le preguntó cuánto tiempo, esperate el pago y él dijo de manera inmediata, excelente. Y aquí pues ponen distintos hash de transacción y efectivamente creo que el hash de transacción dice retiro enviado al correo, si me aparece, me aparece que sí, listo, ya está enviado. Vamos a ver, bueno acá ya vamos a liberar un dinero que tengo acá en Binance, no olviden suscribirse a un buen like, vamos a poner en pantalla los montos de la operación. Bueno, es mi primer retiro dentro de la plataforma y acá pueden ver también el histórico de transacciones, por ejemplo, este es Hearth, para que ustedes vean lo que me ha generado el plan, que diariamente me va a ir dando tranquilamente, esto es caldo, ok, todo. Si ponemos Tether TRC20 me debería salir simplemente lo que me ha generado la plataforma, sí, para que me aparece todo. Si pongo retiros, pongo acá retiros y pueden ver que acá tengo mi retiro que dice en proceso, ok, tendría que ver, estoy esperando para ver si de manera inmediata, para mostrarlos en pantalla de una vez y de manera inmediata o si tuve que demorar. Normalmente los retiros por la red de TRC20 demoran de 3 a 5 minutos, entre 1 a 5 minutos, a veces bastante rápido, a veces demoran 5 minutos, también por el tráfico que haya en ese momento en la red. Pero lo que es SuperZ, como les dije, los planes que tiene me parecen bastante bien, los porcentajes que tienen también me parecen bastante bien, no son porcentajes locos, porcentajes altísimos, que tú dices, wow, pagas sus porcentajes. Cuando tú veas una plataforma que te pague más del 5% en ingreso pasivo o el 7%, son plataformas que en lo general duran poco, aunque me he equivocado anteriormente, 044749, 044749. ¿Qué quiere decir? De que, por ejemplo, hubo una plataforma que pagaba el 11% y duró dos meses y dos semanas, y yo no la agarré el día 1 y tuve la oportunidad, pero tenía miedo, la agarré al mes y sin embargo le saqué algo. Entonces, siempre estamos en la búsqueda de buscar una nueva oportunidad y de diversificar, ok, diversificando siempre buscando nuevas oportunidades. Así que la plataforma es súper sencilla, todo realmente es súper sencillo, depositar, registrarse y demás, y ya tú decís cuánto invertir en ella. También los invito a que vean el video de inicio del canal, vamos a ver acá, dice, no, no, esto es, que lo estamos buscando allí, me pago 5k, final plan, activado, activado, super black, ok, listo, 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 listo. Vamos a esperar acá y actualizar, actualizar mi billetera, el retiro, vamos a verificar finanzas. Bien, el retiro me llegó de forma exitosa, demoró aproximadamente como 15 minutos, ok. Pregunté también al soporte y en el grupo cuánto demoró lo retiro, vean acá me llegó 11.99, retire acá está, mírenlo, y si yo voy a histórico, podría salir acá el retiro, ok, acá está, mira. Bien, entonces, pregunté y me dijeron que lo retiro demoran desde unos minutos hasta media hora. Para ello, excelente, bueno, ya sabemos cómo, ok, para que sepan si alguno quiere entrar a esta plataforma, lo retiro demoran de minutos hasta media hora. De momento, SuperZ está pagando, funcionando, diversificando y cada día buscando una nueva oportunidad. Cuídense, feliz día.